Hola, hoy nos hemos juntado por la mañana a los alumnos de quinto y sexto e hicimos una pirámide con las necesidades básicas de los niños y niñas que yo niego. Y aquí está. ¿Qué digo? Lo que digo a dejar. En la parte de arriba están las cosas menos importantes y en la parte de abajo las cosas más importantes. Las cosas más importantes las hemos puesto abajo, que son como, por ejemplo, poner más semáforos o agrandar las aceras. Por el medio están las cosas bastante necesitadas, como poner más talleres o más tiendas. Y por arriba de todo son las menos necesitadas, que son, por ejemplo, abrir una biblioteca que podamos entrar todos nosotros. Me falta alguna. Eh, 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 yo también sé una. Que, por favor, nos quiten los tiestos del medio, que no nos dejan ni pasar ni jugar. Y tú mimesé otra, porque siempre tienen los mayores y todo, como el médico, y nosotros no tenemos pediatra que lo pongan ya, porque siempre nos queda muy lejos. ¿Y nosotros por qué no tenemos espacio para jugar a la pelota? Esto es un pueblo. También necesitamos tiendas, porque la mayoría de veces tenemos que ir a Oviedo. Y hay gente mayor que tiene que andar pidiendo por la calle dinero para sus necesidades básicas. Y también tendrían que poner semáforos y baderes, porque los coches van muy rápido y los niños y los mayores tenemos mucho miedo. ¡Eh! ¡Y el castillo que la arregle! ¡Esta es nuestra pirámide! ¡O yo niego en la muerta! ¡Pirámide! ¡Eh! ¡Esta es nuestra pirámide! ¡Esta es nuestra pirámide! Gracias por ver el video.